Música Ay que orgulloso Me siento de haber nacido en mi tierra Aquí estamos alistando casi todo para empezar este nuevo día Ellos me están enseñando a mi, yo creo que eso es fácil Música Ellos eran los hermanos Calero Y me queda claro que eso de ser artista y hacer música no es tan fácil Pero para los que se preguntan que hacen acá en el centro comercial Pues todo tiene que ver con una celebración masculina Si señores, es que siempre que el día de la mujer Que detalles, sorpresas, que el día de la madre, invitaciones Y para los hombres pues hoy vamos a celebrar el día de los padres Música Pero antes de eso vamos a conocer una marca que me ha vestido hoy Para estar a la altura Música 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 Con prendas que mezclan lo mejor del diseño Y utilizando el arte contemporáneo como sello propio Llegamos hasta Quest Una marca que promueve el estilo urbano Manteniendo el espíritu joven en cada uno de sus clientes Música Bueno este es un saludo muy especial a todos los papitos Que visitan el centro comercial Llano Grande Aprovechamos también esta oportunidad para contarles Acerca de nuestros bonos de regalo del centro comercial Llano Grande Quienes deseen adquirirlos los pueden comprar en el punto de información Adicional a esto, este 28 de junio tendremos un gran evento Que es el sorteo de nuestro Cherrolet Spark Life Así que los invitamos a que sigan viniendo a nuestro centro comercial Música Bueno con esta delicia empezamos a disfrutar este día dedicado a los padres Música Nuestra celebración del día del padre empezaba con el talento de los hermanos Calero Fieles intérpretes de la música colombiana Música Fueron los temas clásicos que recordaban un pasado Y hacían de esta tarde un momento especial para cada asistente Con la magia de estos grandes sentarín Música Quienes también se presentaron en este día Era el grupo Banero con la música antillana y el son cubano Música Música Otro de los momentos especiales en este día Tenía como protagonista a la selección colombia Desde la plazoleta del agua Música 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 No, 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 todavía no han pesado, no han pesado el partido Pero estamos a punto de ver a la selección colombia jugar Y de ganar sería un buen detalle para el día del padre Pero usted que cree, como va a quedar ese partido Vamos a ganar Como va a quedar el partido de la selección colombia 2-0 ganando colombia Listo y por este lado del partido 3-0 Atrás, atrás que dicen, como queda el partido 3-0 a favor de colombia Estamos apoyando a la selección Colombia, Colombia, Colombia Con el correr del tiempo Fueron varios los intentos De la tricolor que emocionaban a los hinchas fieles Pero al final el gol no llegó Y la selección penó por su angustiada clasificación Música Y después del amargo empate De nuestra selección colombia Seguimos acá disfrutando el día del padre Pero llegó el momento de buscar a Doña Gloria ¿No es Doña Gloria? Doña Mari Consuelo No es Doña Gloria ¿Cómo así que Doña Mari o Consuelo? Música 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 Amigo aquí tenemos a Don Rubén Darío Un famoso humorista colombiano Un famoso humorista colombiano que nos acompaña acá en el magazine Llano Grande Online Bienvenido Gracias hombre, muchísimas gracias por darme la posibilidad de compartir un ratico con la gente de Llano Grande Hombre, ¿qué se siente de estar acá en la Palmira Bella? Hoy vamos a celebrar acá el día del padre Bueno, creo que todo muy agradecido con la gente del centro comercial Llano Grande Por traerme por acá a contar las historias de Mari Consuelo y pues vamos a ver Como dice Mari Consuelo, no sé bailar pero me sacan ¿Quién es Mari Consuelo? ¿Cómo es el show de Mari Consuelo? Bueno, Mari Consuelo tiene... Mari Consuelo es aquel muchacho de pelito largo y tacón alto Que no anda con faltas ni con tacones, no Sino que tiene una camisa bonita, una expresión en la mirada Un modo de hablar y que tiene pues su forma de vida, ¿no? Entonces mi nombre completo es Mari Consuelo Daba los hoyos rabondos, soy peluquero Mi mamá quería niña, mi papá quería niño Y pues yo salí bien enloquecido para complacerlos a todos dos Yo ya pequeñito, yo venía así, yo ya era princeso desde pequeño Mi papá me quería muchísimo Y papá y mis hermanos decían que yo era igualito a Ricky Martín Pero pues si no por lo bonito, ¿no? Si no por lo loca ¿Cuál es el mensaje a todos los padres de parte de Mari Consuelo o de Rubén Darío? No, pero más bien de Rubén Darío El mensaje para todos los padres es que tengan un feliz día del padre Que gracias porque hay padres que son muy buenos Que son papá y mamá al mismo tiempo Hay padres que son abnegados con sus hijos Padres que le ha tocado sufrir muchísimo Para sacar a sus hijos adelante Y pues es un saludo muy cordial para ellos Y feliz día del padre ¿Cómo te encuentras un amigo? ¿Qué onda? ¿Te peluqueaste? Me creció la cabeza, pendejo Quedaste como un borrador Pero a tu abuela le gusta así a la tuya Y se separan y dicen Uy, hermano, en un vacante ¿Sí o no? Un aplauso fuerte para los cárcelos Que es un amigo Y después de encontrar y conocer a Mari Consuelo Llegó la hora esperada con su show de humor en este día Dedicado a los padres Sin duda alguna fue una excelente presentación La de Mari Consuelo Probando la sonrisa de muchos padres Y del público asistente Amigos, llegamos al final De nuestro magazín Llano Grande Online Hoy con especial del Día de los Padres Y antes de despedirnos Agradecemos a la marca Quest Sí, señores Que me ha vestido en este día Y en donde tú podrás encontrar Ese estilo propio Yo soy Manuel Alejandro García Y te invito a ser el mejor padre Y por supuesto Aquí ibas cada momento En un lugar mágico Nos vemos Hasta la próxima ¡Ay, mi amor! Tan chévere Hola, soy su estilista profesional Mari Consuelo Y mi mensaje para todos Es que estén siempre Con su magazín Llano Grande Online Y recuerden Hay que pasar la vida bien No se la compliquen Porque recuerden Que la vida es como un rollo De papel higiénico Después de la mitad Se va rapidito De modo que disfrútenla Chao Chau 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 Gracias.